Pero pienso que yo, con esa letra de amor Que traigo y te pide para el corazón Como tu pieza de correa Hay la voz, es el cañón de una Me guía ¡Gracias! Dime qué tal, cómo te va Si no me conviento para yo molestar Si en tu mirar pudiera yo fijar Que tú conmigo quisieras estar Momento tan fino Con el extractivo Mami, vente conmigo Yo, 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 yo Con esa letra de amor Porque luego te pido perdón Yo soy tan malo Como tu pieza de correa Bailamos Esa canción ¡Gracias! 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 ¡Lápido! 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 Lápido! ¡Lápido! ¡Suscríbete!